Este capítulo narra un problema surgido como consecuencia de una mala elección de David. Mientras David y sus guerreros estaban en el norte con el ejército filisteo, los amalecitas aprovecharon su ausencia para atacar a Ziklak. Cuando David regresó, la ciudad estaba totalmente desierta, destruida. La ciudad estaba quemada. Sus mujeres, sus hijos y sus hijas fueron llevados cautivos. David se angustió mucho, pues el pueblo hablaba de apedrearlo, porque todos estaban en amargura. Pero David se reanimó en Dios. Luego, David persiguió a los amalecitas, mató a su gran grupo de asalto y rescató a las esposas, el resto de las mujeres e hijos de Ziklak y todas sus pertenencias saqueadas. Pero entonces surgió otro problema. Doscientos de sus hombres habían salido de la marcha anterior exhaustos y no habían participado en la batalla contra los amalecitas. Algunos de los hombres de David dijeron que esos doscientos no merecían tener parte en los despojos de la guerra. Pero David insistió en que esos hombres sí tenían derecho a aquello que ellos todos habían conquistado. Todo líder sabio reconoce que hay quienes están delante de la batalla y hay quienes pertenecen al grupo de apoyo. Ambos deben ser valorados, porque todos nosotros, de alguna forma, podemos colaborar con las victorias. Bendiciones en este día que Dios te conceda victorias y que tú reconozcas a las personas que te ayudaron. Bendiciones. Bendiciones.